Hoy tenemos tres textos que tienen que ver con la incertidumbre, con el encuentro con lo inesperado, con estas historias raras como para que analicemos y también como que pongamos en contraste con nuestras propias historias. Entonces, no sé por cuál les gustaría comenzar, cuál les llamó más la atención. Me llamó la atención la de un joven, creo que recién graduado, en literatura. No sé, bueno, llegó a Madrid y dijo que ese cliché de que en algunas ciudades hay algo que te recuerda a Caracas o a tu ciudad, pero que nada de lo que había ahí le recordaba a su ciudad. Y que entró, bueno, en resumidas cuentas, llegó a trabajar con un señor que era escritor, que como que tenía un señor ya muy mayor y fue galardonado y eso, pero parece que vivía con mucho desorden y con su hija y su hija era medio loca, no sé. Y terminó, y él iba a ser su asistente y terminó siendo como el empleado doméstico, algo así. Sí, pero, pero, entonces yo lo veo así como que, bueno, hay que enfrentarse a todo. La persona que emigra, pues, se enfrenta a un mundo desconocido, ¿no? Te salen cosas que tú no te imaginas que ibas a hacer. Ok, bueno. Buenas. Entonces. De lo poquito que puedo decir. No, está bien, ya que resumiste esa historia, podemos empezar por ahí y seguir con la que le gustó a Cecilia, que también tiene que ver con cuidar a una persona mayor, ya que emigra a Argentina. Pero, bueno, no, este cuento me pareció, esta historia me pareció muy literaria dentro de todo. Sí. La que estás comentando. Porque es interesante ver cómo este joven, cuando emigra, siente que deja de ser el mismo, al punto de que no puede escribir. No podía escribir. Se llevó una libreta que dejó abandonada en un hotel. Había trabajado como periodista y no sabía qué iba a poder hacer. Entonces, se encuentra con esta historia tan extraña, que entonces no es solamente lo extraño, sino después cómo se la toma él. Porque termina titulando su texto, que es escrito por él mismo, terminar como un personaje de una novela enfermiza. Yo no sé si esta historia le recordó a algunos de ustedes una historia literaria. A mí sí. Y ahora les cuento un poco sobre eso. Pero, pero bueno, en todo caso, pues, bien interesante cómo este joven se enfrenta entonces a la incertidumbre. Porque creo que de las tres, esta es la única historia en que el protagonista no tiene ninguna red de apoyo. O sea, no hay ningún amigo que lo reciba en Madrid. No hay nadie que se preste a hacerle de puente para conseguir un trabajo. Todo le toca absolutamente solo y es un tacho muy joven. Apenas está recién graduado, como dice Andrés. Y ha sido periodista. Pero también él pone sus motivaciones de salida de Venezuela. Salir de Venezuela siempre fue mi objetivo porque me sentía atado a una realidad inestable, donde aunque lo intentase, no tendría lugar para pensar en mi futuro. Así que al terminar la universidad, comencé a planificar mi viaje a Madrid. Esta es una historia bastante repetida en montones de jóvenes. O sea, cuando yo todavía no había salido de Venezuela, las colas para solicitar documentos en la universidad central eran larguísimas. Una cosa impresionante. Todos los chicos buscando tener sus documentos en regla para poder enviar. Me contaban los directores de las distintas escuelas que, bueno, que tenían que firmar montones de certificados al día. Me decía el director de la escuela de artes. Tres más completas. Le tocaba firmar en cada semana. Pero bueno, entonces este chico llega y le piden cuidar a un anciano al que le va a ayudar con sus memorias o con sus textos. Y entonces eso se parece a la carrera que él ha estudiado. Pero entonces, ¿con qué se encuentra? Con la hija de esta señora tan extraña, ¿no? Primero se encontró con una rusa. A mí eso me llamó mucho la atención. O sea, él se va a un lugar donde viven gitanos e inmigrantes. Pueden imaginarse cómo es ese sitio. ¿Qué les recordaría? Pensando en esas pagadiarios en Bogotá o esas casas de pensión en la pastora, en Caracas, donde vive muchísima gente. Y además, entonces, quien atiende esto es una señora rusa. Que parece anticipar, de alguna manera, a la mujer que se va a encontrar en la casa del escritor. ¿Ok? Entonces, es un poco como el encuentro primero con la extrañeza. La señora era totalitaria. Reaccionaba ante el más mínimo ruido. Tenía una tos que atravesaba las paredes. En su nevera había un imán con la forma de la cabeza de Lenín, que paradójicamente sostenía una lista de alimentos. Hay mucho humor allí, pero al mismo tiempo. Puedo, ¿no? Casi que mirar la escena y la encuentro con toda la extrañeza. Ok, entonces, bueno. Él acepta el empleo de ayudar al escritor con sus textos. Pero bueno, lo que encuentra es el desastre, ¿no? Él nunca puede acercarse al señor, sino siempre tiene que ser todo a través de la hija. Hola, Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. No te oímos, pero bueno, creo que estás conectando tu audio. Bien, entonces. Es como bien interesante cómo va progresivamente avanzando la anécdota en medio de toda esa extrañeza. O sea, él iba a hacer un corrector literario y encuentra que hay platos sucios debajo de las camas. Esto, ropa sucia en las ollas. Bueno, el desastre total. Y la señora que supuestamente hace de intermediaria tiene rasgos de demencia. Ustedes lo percibieron así. Claro. Entonces, bueno, primero pues la suciedad. Me parecía un poco raro el misterio. Entonces, él termina siendo, como dice Andrés, el empleado doméstico. Y luego, pues, entonces la señora empieza a confiarse. Entonces, aparentemente el hermano la quiere encerrar en un manicomio. Pero, por otra parte, pues el chico necesita el trabajo y se obliga a permanecer allí. Entonces, ¿qué es lo que lo convierta a él en una especie de protagonista de una novela? ¿O en un personaje literario? ¿Por qué sería eso? Tal vez la manera que ha tenido este inmigrante de procesar esa experiencia es sentirse que se convirtió en un personaje literario. A ver, John, Eric, qué fina. Sí. Es nervioso de la literatura. Sí, precisamente te iba a hacer ahí un comentario. Y, bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Espero que se encuentren un bien, muy bien. Y me disculparán un poquito que tengo un poquito la voz afectada, pero me dio una gripa horrible. Y, bueno, me gustó mucho esta crónica. Me gustó bastante. Y frente a lo que, digamos, lo que nos preguntas, maestra, es interesante porque él termina viéndose como un personaje en la narrativa que construye la hija de este escritor. O sea, ella empieza dentro de, podríamos decir, como su demencia, ¿no? Porque, digamos, que él la muestra así como alguien que está ficcionalizándose, ¿no? Y entonces esa mujer le empieza a contar a este chico migrante como ciertas historias de su vida que él dice que en algún momento como que ella me cuenta de su aspectos de su vida acaudalada, de su riqueza. Y él dice, pero yo nunca vi eso, ¿no? Entonces, termino aquí viéndome como un personaje de una novela enfermiza que es la que construye, digamos, esa visión de la hija de este escritor porque en algún momento él lo dice, ¿no? Mira, dice, para ella yo era una no persona, un no ciudadano. Y por eso, cuando notaba mi agotamiento, sacaba la carta de la vida migrante y mi condición de asilado, ¿no? Bueno, que aquí está el abuso contra los migrantes que pasa en todos lados. Hasta que tú no tengas un estatus legal, puedes ser esclavo. Total, totalmente. Y ahí, digamos, que él se ve dentro de esa, digamos, novela o dentro de esa narrativa, podríamos decir, caótica, ¿no? Que construye esta mujer y su misma realidad, ¿no? Termina convirtiéndose realmente, sí, en un personaje en esa novela enfermiza, ¿no? Que es la que construye esta mujer. Y me parecía curioso porque, o curioso o no, interesante que en algún momento él dice, y a mí me pareció muy, o sea, me tocó mucho porque en algún momento dice, dejé en algún momento de leer y de escribir. Como que perdí esa capacidad que era una costumbre y creo que a algunos de nosotras nos ha pasado, ¿no? Cuando tenemos una costumbre a veces, digamos, de este tipo, ¿no? Y a veces uno entra en un mal momento anímico por X o Y motivo. En este caso, obviamente, por el trauma de la migración. Dejar de hacer algo que a uno le apasiona es como darse cuenta que definitivamente se está uno resquebrajando por dentro, ¿no? O sea, cuando pasa eso uno dice, miércoles, esto me está afectando mucho, ¿no? Y el texto lo muestra muy bien, ¿no? Por eso me parece muy interesante y que termina siendo ahí ese personaje, ¿no? De esa novela enfermiza que construye esta mujer, ¿sabes? Esa ficción. Ok, la ficción. Creo que la vida literaria de su padre con una obra reconocida había aterrizado en la cabeza de ella. Esto es interesante. Entonces, claro, ella se construye una vida de supuesta opulencia, de supuesta cantidad de cosas, y luego al final nos enteramos, gracias a la cuidadora guatemalteca, que ella también es una chilena ilegal. Exacto, sí, 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 exacto. Ok, que por lo tanto no puede llamar a ningún policía ni nada. Mientras tanto, él lo que está es como tratando de sobrevivir. Entonces, bueno, acepta todo lo que le toca hacer, etcétera. Y a mí me recordó, a ver si alguien la ha leído, la novela Aura de Carlos Fuentes. Y dice, yo me leí esto y la sentí tal cual. Entonces, bueno, esa es una novela del escritor mexicano, muy cortica, en que un joven de 27 años, historiador, fue un aviso de trabajo en que se le pide ir a una casa para ayudar a un anciano general a escribir sus memorias o para recuperar las memorias de un general. Entonces, va a la casa realmente general. Se supone que ha muerto. Ahí está su viuda, que es una señora muy, muy anciana, y la casa es muy rara, toda oscura. Incluso de día la iluminan con velas. Entonces, él está a punto de salir corriendo, pero sale la supuesta sobrina de la señora, Aura, que es una joven hermosísima. Y bueno, y entonces, no les voy a hacer spoiling, pero básicamente lo que sucede allí es que este chico se siente atrapado por la vieja y por la joven, porque hay allí cosas como sobrenaturales que hacen que, bueno, que el trabajo que iba a hacer no pueda realizarse. Y con las memorias lo que va descubriendo es que, en cierta forma, la vieja y la joven son la misma persona. Así se lo dejo. Es una novelita muy corta que se lee muy rápido. Entonces, no puedo dejar de pensar que este joven ha sentido que su experiencia se parece de alguna forma a esa novela. Pero entonces él convierte en texto literario esa experiencia terrible. Entonces, si bien al principio, como escritor estaba seco, lo que esta experiencia le deja es permitirle volver a escribir. Entonces, sale de ese trabajo, se va a trabajar como mesonero, y entonces ya cuando sale de ese esfuerzo tan terrible que hacía en esa casa, es cuando por fin le puede dar paso a la nostalgia. Les estoy recordando un poquito las palabras de nuestro amigo, el psiquiatra yunguiano Eduardo Carballo, en el primer encuentro que teníamos, que decía que el migrante tiene que alternar entre ser el héroe o ser, o darle rienda a la melancolía y a la tristeza cuando puede separarse un poco de ese trabajo de héroe, de estar luchando por su supervivencia y haciendo el viaje del héroe. ¿Qué les parece? Bueno. Todos los comentarios, me ha encantado. Bueno, ¿qué opinas, Cecilia? Bueno. Se nos fue Francia. Cuando yo la leí, me sentí, o sea, lo que sentí es que en medio de esa lucha, sin red de apoyo, él pues aceptó lo primero que pude conseguir. Claro. Esta como, como trabajo. Y cuando ya lo sentía que estaba como ahogado y que estaba cayendo en la trampa de la señora loca, de la hija del escritor, ya me parecía que lo iba a denunciar, pues, en la política. Y que lo acusó de haberle botado las llaves. Ajá. Me causó como angustia. Sí. Me causó angustia. Bueno. Porque lo vimos como en la situación más vulnerable del mundo, ¿verdad? Pero él logra salir entonces de eso mejor que el protagonista de Aura, Carlos Fuentes. ¿Ok? Y entonces, él cierra diciendo, y hoy he vuelto a escribir porque no encuentro otra manera de que mi pasado no tan lejano y mi presente flagrado de incertidumbre que es como nuestro tema, se encuentra en un lugar para la posteridad. Vuelvo a la literatura. Entonces, bueno, vamos a ese segundo texto que te gustó porque aquí también tenemos a una chica que tiene que cuidar a una señora anciana. Entonces, encontramos otra experiencia. Sí. A mí esta historia me pareció muy linda. ¿Pudieron leerla? Sí. Sí. Finalmente la puedo leer. Ah, qué bueno. Ok. Entonces, esta experiencia es un viaje a Buenos Aires. A mí siempre me llama la atención que en muchos de estos textos, tal vez no en el de la guerra de Ucrania, pero en general se habla siempre de los motivos de la migración, aunque no estén directamente relacionados con el personaje. Entonces, aquí lo siento como algo importante para los escritores de la vida de nos. En este caso, pues, se trata de Jaime Merrick. Él cuenta esta historia y nos dice que, bueno, que la chica no emigró necesariamente por la situación venezolana, pero sí da el contexto. Por aquellos días, la crisis social y humanitaria de Venezuela mordía fuerte en el estómago. Mientras el salario mínimo mensual era equivalente a cuatro dólares, el país registraba una inflación de más de 130.000%. Organismos internacionales estiman que ese año más de un millón de venezolanos se sumaron a la riesgo. Entonces, estamos hablando del año 2018. de los más críticos de la migración. Pero dice acá que Andreina no emigró por la crisis, sino por el deseo de separarse de sus padres. Y entonces, allí, pues, tenemos como esa tensión con los padres de que ella se quiere separar, vive en el estado huárico, en los llanos, se graduó de bioanalista, pero aparentemente pues ha tenido una mala relación con los padres que no se explica demasiado. Entonces, llama la atención que teniendo esa mala relación con los padres pueda tener tan buena relación con la anciana con la que tiene que trabajar en Buenos Aires. Entonces, pues resulta muy llamativo. Contuvo las lágrimas porque desde pequeña aprendió que llorar estaba mal. o sea, es una chica que no ha podido aparentemente expresarse. Y la oposición que los padres le ponen es salida del imaginario que se tiene del extranjero desde Venezuela. No te educamos para que vayas a limpiar pisos en el extranjero. Entonces, ustedes recuerdan aquella vez que Nicolás Maduro habló de los venezolanos que salían a limpiar cosetas y se deslaban. Hace unos años. Entonces, una venezolana que estaba en Miami justamente en labores de limpieza le explicó cómo con sus labores de limpieza ella estaba sosteniendo a toda su familia suela. Ella no tenía ningún problema en limpiar las cosetas de un hotel. El inodoro y que con eso ella había logrado alquilar un apartamento, tener un carro, mantener a toda su familia en Venezuela, cosa que no hubiera podido hacer ejerciendo su profesión universitaria. Pero ese es el imaginario, o sea, limpiar pisos que en cierta forma pues tiene mucho de verdad como hemos visto con el relato anterior. Entonces, bueno, va la chica a Buenos Aires y tiene redes, es decir, sus amigos le ayudan a salir a postillar los documentos. Tenemos también que pensar que a postillar documentos no debe ser fácil desde el estado huárico que para todo hay que ir a carácter. Entonces, realmente es una muchacha soltaria, los amigos que le ayudan el amigo que la recibe en Buenos Aires y que además le compra el pasaje para el día. Y, bueno, sus padres pues finalmente hasta la acompañan al terminal, la despiden, aunque siguen insistiendo que no tenía sentido ir a limpiar pisos. Ok, entonces, se encuentra a esta señora anciana que parece hacer buenas migas con ella. ¿Qué sería lo que hizo que esta chica pueda hacer buenas migas con la señora y no con la familia que había dejado atrás? La falta de afecto. o sea, dos soledades que se encuentran. Sí, sí, sí. Ok. A mí me ha pasado que cuando yo voy a tocar a un ancianato aquí, ahora no me pueden dar besos, pero todas las miradas son tan amorosas que me están besando. Bueno, hay que contarles a Nathalie, Andrés, a John Eric y a Francis que nos acompañe otra vez, que Cecilia toca el acordeón y entonces, bueno, ella volvió a Colombia ya con sus hijos grandes y con nietos y entonces ella vive en su apartamento cerca de sus hijos, pero como una labor que hace que es muy muy encomiable es ir a tocarles gratis a los ancianos de un de una casa geriátrica para animales. Entonces, es una experiencia muy linda. ¿Quieres hablar de eso, Cecilia? Bueno, ¿por qué no? Y también a las clínicas como voluntarias, ¿no? Baja clínicas como voluntarias. Sí, todo es como un voluntariado, pero que me llena de afecto. O sea, supuestamente yo voy a ayudarlos a ellos, que sí se nota que los ayudo, ¿sí? pero esa retribución, esa mirada amorosa, eso me parte la... Te llena. me llega a la... bueno. Sí, eso es muy... y eso quizás fue lo que buscó la muchacha... Andreina, ok. Sí. Entonces, va donde la señora y una vez que se acaba el contrato, sigue visitándola, esto creo que es importante, porque entonces ya hay una relación de afecto, ya no es solamente de trabajo. descubrieron su interés común por la Segunda Guerra Mundial, el Sudopo y la consciencia de que cada una de ellas y sus papás cumplían años en línea. Ok. Y entonces también cada una cuenta su propia historia, entonces en esas historias hay historias dolorosas con los padres y eso las une también. Sí, Andrés. Ah, querías decir algo. No, bueno, sí, que eso recuerda también, como dice la señora Cecilia, que yo me imagino que si mis padres estuvieran vivos dos años atrás cuando nos vinimos acá a Colombia, me hubieran dicho eso. ¿Y tú qué vas a hacer en otro país y tal y cual? O sea, me estaba acordando de eso. Lo estabas oyendo. Sí, porque eso es algo como, sí, por lo menos los recuerdos son más de familiares, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana que es médico y es la única que no se ha ido de Venezuela, es la que todavía está en Venezuela y ella no se va porque ella dice que ella en otro país no va a poder ejercer la medicina. Pero bueno, ella tiene una buena posición allá porque su marido trabaja fuera del país, por cierto. entonces, entonces, ellos no han emigrado pero viven de lo que mayoritariamente su marido produce afuera, aunque mi hermana en Venezuela, hoy en día los médicos que ya maduros, pues, bueno, esa palabra no me gusta mucho, los médicos de más de 50 años que son buenos, que quedaron en Venezuela, ahora tienen una buena clientela y están en privada, entonces, pueden vivir bien, ¿no? Pero es como, por lo menos, yo he buscado acá en Colombia trabajo de mi profesión y es imposible, o sea, ha sido, y más, a esta edad no es fácil conseguir un empleo, entonces, uno tiene que hacer todo como autónomo, ¿no? O sea, todo tiene que ser esfuerzo propio. Tiene que estar como independiente. Sí, exacto. Entonces, bueno, me recuerda a todo eso, de esa experiencia como lo que cuenta esa muchacha y esa sustitución de los afectos. Ella con sus padres no se llevaba bien porque no había un punto de encuentro y cuando ella conoce a esta señora en Buenos Aires, se da cuenta que puede confiar en ella, puede conversar y bueno, hasta tal punto que la señora a la final le confía sus bienes, ¿no? le deja la casa en herencia y la hace titular de su cuenta bancaria. Sí, o sea, la verdad que bueno, una gran una experiencia, una lección, es una lección, pero la verdad que sí, 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 o sea, porque aquí creo que el contraste es ese, la experiencia fue muy positiva, fue realmente enriquecedora en términos materiales espirituales para esta chica Andreina, entonces es muy linda como además la historia entonces busca una narrativa muy literaria porque comienza como quien dice María Rodríguez está acostada en una cama ortopédica que logró que le pusieran en la sala comedor de su casa a sus 85 años anda muy adolorida desde que la operaron de la cadera entonces luego se echa para atrás toda la historia para narrar ese encuentro de esas dos y entonces bueno el texto es bastante reciente como ven entonces también se refiere a la pandemia a toda la dificultad que hay para que esos dolores puedan ser diagnosticados porque no la pueden llevar a ningún hospital porque el COVID hace que no se pueda ir y entonces como esta chica va todos los días después de su trabajo a acompañarla lo cual debió ser bastante complicado hasta que finalmente se queda a vivir con ella durante la pandemia ok al salir de su trabajo de ocho horas diarias iba a su casa y se quedaba con ella entonces bueno también hay toda una imagen de inmigrante porque cuando se le pide cuando la anciana le pide a Andreina que busque a un escribano para poder compartir la cuenta bancaria con ella y luego hacer el testamento la escribana la miró con suspicacia o sea esta cuidadora extranjera migrante no la estará manipulando la viejita para que haga eso a ver si estaba en su sano juicio pero bueno evidentemente pues las cosas son como son entonces se hace el documento y el documento se tiene que hacer de una manera muy complicada porque tiene que escribirlo de forma manuscrita a una señora que prácticamente ya no podía escribir eso creo que es muy llamativo yo en estos días fui a visitar a una tía viejita a la que le reeditaron un libro que ha sido un libro de texto escolar para muchos niños entonces es muy interesante como ya no escribe igual pues esa mano temblorosa me hizo recordar esta historia a Natalie perdón creo que John tenía la mano levantada hace rato así que si quieres hablar primero John y después yo intervengo bueno gracias Natalie que buena contigo bueno quería hacer un comentario y en relación con con esta lectura que me me dejó pensando bastante y es pues evidentemente lo que decía la maestra Luz Marina hace un momento de ese imaginario de que el migrante quien sale de su país se va a otro país a a a ejercer digamos los trabajos más pesados que hay y pues evidentemente es así pero pero se hace ver como como de manera despectiva cierto y y pues finalmente también es todo lo contrario es una forma también de lucha y en el imaginario y lo digo en ese sentido porque porque bueno yo soy maestro de jóvenes de de sexto a once ¿no? de edades entre once y diecisiete dieciocho años ¿no? desde hace ya más de diez años y digamos me ha parecido muy no sé cómo decirlo como o mejor dicho he tenido que ver cómo muchos de mis estudiantes en todos estos más de diez años de carrera han salido de Colombia o sea eso que yo leí acá lo he visto últimamente con muchos de mis estudiantes que terminan su carrera y no pueden ejercer aquí en Colombia o sea como que muchos dicen es más muchos dicen no yo para qué estudio si al final no voy a poder ejercer ¿no? entonces como que lo mejor busquemos irnos del país y los que logran estudiar salen a un mercado laboral nefasto donde no hay oportunidades de trabajo donde pagan sueldos como lo que nos describe aquí la crónica ¿no? sueldos donde te dicen listo te pagamos menos del mínimo pero sin prestaciones de ley sin salud sin pensión y lo digo porque a mí me tocó trabajar así mi primer trabajo fue así ¿no? te pagamos este poquito y no se puede enfermar ¿no? y si se enferma la persona que atiende la cafetería le tocó a usted de profe atender la cafetería ¿no? entonces en este momento he visto muchísimos 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 exalumnos que se han ido de Colombia o sea podría contar que yo conozca en el último en los últimos tres meses por lo menos cien personas que yo conozco imagínate o sea es que realmente Colombia Colombia puede dar lecciones sobre migración porque ha sido un país exportador de migrantes al punto de que hay una colonia colombiana inmensa en los Estados Unidos por supuesto en Venezuela y todavía continúa y en Argentina parece que hay muchos colombianos que se van para estudiar la carrera allá porque el otro detalle es que aquí la educación es muy costosa incluida la pública se van a estudiar en la universidad de la UBA de Buenos Aires porque allá no les cuesta la matrícula bueno gracias por ese aporte gracias a ti maestra sí eso iba a decir y para cerrar un poquito aquí es eso esa crónica me llevó a eso porque en algún momento hablé con algunos de ellos y como que los otros amigos les decían exactamente eso pero usted que se va a ir por allá a lavar baños a no sé qué y los que se iban decían bueno pero qué hago acá a morirme de hambre entonces como que no pues pues me voy y en este momento a mí me parece bonito verlos en España por ejemplo muchos en este momento se llevan a España y los ve uno bien o sea dentro de todo ¿no? progresando haciéndose de cargo de sus familias ¿no? que es de cierta manera pues como como algo muy parecido a lo que se ve aquí en en esta crónica ¿no? ya pues volviendo a la crónica pues me pareció muy muy interesante y muy conmovedor esa última parte ¿no? que yo para serles sinceros cuando estaba leyendo la última parte como que sentí que iba a llorar cuando cuando al final dice bueno y creo que en abril a finales de abril ¿no? sí muere la señora que tenía realmente un cáncer de mama que ya tenía metástasis los dolores tenían que haber sido espantosos total y bueno nada eso yo quería comentar muchas gracias ya listo Natalí yo quería volver un momento al texto anterior a mí me llamó mucho la atención que es como la ficción dentro de la ficción como que cada personaje tiene su propia ficción como su propio mundo novelado como su ansiedad de recordar algo que no sabemos de verdad si existió o no pero de querer como protegerse porque vivió un mundo mejor ¿no? y creo que eso es parte como de esos muros que uno levanta para para no sentirse tan disminuido tan desvalido tan con todo el dolor que significa descubrimos que en el caso de la chilena ¿no? creíamos una española acaudalada y no era ninguna española y probablemente acaudalada tampoco por más que no llegara en la mejor zona de Madrid hay unos elementos de educación básica de limpieza de higiene de ética en el trato con el venezolano que te muestra que tal vez eso era una ficción la de ella ¿no? y la ficción que él narra entonces bueno me pareció muy interesante ese juego narrativo de esos mundos paralelos donde cada uno tiene su propia construcción y cómo cohabitan en el caso del texto de de Andreina yo lo leí cuando fue publicado en ese momento yo todavía estaba en Argentina y a mí me llamó mucho la atención por varias razones primero bueno yo tengo una tía en Argentina con un proceso digamos de deterioro de salud y todo lo que cuenta Andreina de las dificultades con el Estado las dificultades eso de tener que escribir lo que a ustedes les llamó la atención que es la persona que tiene que escribir a mano a nosotros nos pasó lo mismo mi tía a sus ochenta y pico de años con un Alzheimer teniendo que escribir algo no siquiera se acordaba como escribir o sea y eso en la normativa en la legislación argentina pues no está contemplado como si no pasara el deterioro por los años las enfermedades y eso hace muy difícil estos procesos legales lo otro es que si bien esta historia es preciosísima porque es de esperanza es de que no a todo el mundo le va mal de que puedes encontrarte con oportunidades y reencontrarte además con el amor que no tuviste en tu casa porque me parece que la situación aquí de Andreina es que ella encuentra en María un afecto de una escucha que en su casa nunca tuvo y por eso ella una vez que finaliza el contrato continúa visitando porque desarrolla otro tipo de vínculo y se da cuenta además del desamparo y la soledad de esta señora entonces esa empatía esa conexión es importante pero lo otro es que creo que fuiste tú Luz Marina que mencionó como la mirada escéptica de la esquivana que creo que claro en este contexto esa mirada escéptica es porque es una migrante pero si no hubiera sido una migrante hubiera sido una persona de bajos recursos entonces el juicio siempre está claro el juicio de te vas a aprovechar o que habrás hecho tú para que esta señora que ya no está muy bien entonces ese juicio fácil sin conocer los trasfondos sin entender que esta señora no tiene nadie en la vida y en los últimos años gracias a Andreina tuvo algo de calidad de vida no sé si claro tuvo amor tuvo escucha tuvo compañía tuvo alguien que se preocupó aunque no pudo evitar el desenlace porque evidentemente ya el cáncer estaba muy avanzado pero el prejuicio siempre está fácil inmediato ¿no? exactamente y además sin pudor y me incluyo probablemente uno hace un montón de cosas durante durante la vida durante el día durante las horas que uno está emitiendo juicios y no se da cuenta y eso es algo que tenemos nosotros como migrantes además que tratar de evitar y darnos cuenta cuando emitimos nuestro juicio así sea con la mirada así sea con un gesto con un labio que se ¿no? una ceja que se levanta ni siquiera hay que verbalizarlo pero el juicio fácil está está ahí de inmediato ¿no? es cultural está el dicho piensa mal y hacer frase exactamente entonces sucede que durante el texto uno cree que va a haber un desenlace malo que ah bueno resulta que que Andreina es una ladrona no tengo ni idea ¿no? que va a aparecer algún familiar y decir esto no es posible y no hay una historia preciosa de principio a fin de encuentros de empatía y conexión y de un final en que a Andreina digamos finalmente esto lo que termina diciéndoles estuviste bien en salir estuviste bien en alejarte de tus padres conseguiste una familia en otra parte y un reconocimiento y un amor en otra parte y además te dejaron con algún tipo de tranquilidad ojalá económica estos procesos son muy largos en Argentina así que yo espero que me encantaría ser el final de Andreina seguramente podemos estar pendientes a través de Lenny así que bueno era un poquito eso esas primeras reacciones a los dos textos muy bellos muy sentidos muy profundos porque además ambos todos hablan de miedo tristeza melancolía dolor angustia nervios ansiedad por más que Andreina fuera deseada su salida pues no deja de ser dolorosa de tener como un vacío claro porque había vivido con ese vacío entonces sí eso es el dolor nos hermano nos pone aquí John Eric ahora hay que decirle a Jaime que estriba la segunda parte claro así es Lenny entonces bueno ya queda poquito tiempo y vamos a la guerra de Ucrania la crónica también me pareció bien interesante porque claro cuando se emigra y se llega a otro país uno siente pues que va a mejorar la vida pero guardando las distancias no sé qué sintieron ustedes después de venir de Venezuela y encontrarse con el paro del año pasado con todo lo que sucedió de violencia entonces bueno aquí nos dice Lenny que disfrutaron la historia de André fue un aire fresco sí claro en medio de otras historias que son tan duras la mayoría de las historias son muy duras entonces está eso pero tenemos este Josias de Lima que aparentemente pues también tiene la suerte de tener doble nacionalidad no le ha ido tan mal pero Dios mío esta historia está muy muy reciente es apenas de marzo del 2000 regresaron para refugiarse de la guerra entonces ellos viven en la ciudad de Kiev que ahora se llama Kiev como estamos enterando y les toca salir en medio de explosiones el 24 de febrero hacer todo un periplo complicadísimo con los problemas de no tener dinero en efectivo de no que no haya cajeros que haya restricción para la gasolina que el miedo de a dónde van por dónde nos vamos etcétera entonces es eso el encuentro con la guerra creo que también por ahí hay otra historia parecida en el líbano de muchos migrantes entonces cómo la sintieron bueno evidentemente perdón es muy duro no estar en tu país y enfrentarte a algo que no es tuyo que no es propio pero terminas sintiendo como propio claro y bueno cuando hay amor de por medio quiero decir ya cuando tú estás con una pareja de ese siglo esa problemática pasa a ser tuya también no puedes simplemente decir bueno me voy de aquí porque esto no me compete ella tiene toda su familia todo lo que significa estar ahí mi abuelo también era de Kiv es la palabra en español en inglés es el nombre pero bueno yo creo que aquí hay como bueno primero hay una narrativa preciosa uno se va como angustiando como acelerando con el ritmo de lo que va sucediendo van a lograr no van a lograr hacia dónde va está muy bien narrada porque no está en vivo es impresionante es de verdad es como una peliculita escrita con un muy buen ritmo y un nivel de detalles espectacular y además con este desenlace que uno no sabe uno quiere esperar la segunda entrega bueno y cómo siguen y ya además habla de de una fuga de una huida permanente por lo menos mientras dure esta situación que todavía está a mí me pareció muy duro esto muy duro porque es o sea uno cree que este chico en Venezuela pues lo pasó difícil que tuvo que emigrar entonces digamos es como un tema de volver a empezar bueno se va a España encuentra el amor deciden juntos ir a vivir a Ucrania y es otra vez enfrentarse a una tragedia de esta magnitud entonces a veces da como un desasosiego ¿no? como hasta cuándo te vas a seguir consiguiendo con obstáculos tan complejos que no están en control tuyo ¿no? y que puedes como migrante además hacer ahí porque ¿hasta cuándo vas a seguir dando vueltas? ¿hasta cuándo? claro ¿cuándo te vas a poder establecer por fin cuando tienes tu calidad de vida eso que estás o sea para eso estudiaste te formaste tienes sueños de ilusiones eres joven formar familia o sea ¿no? entonces como esa desesperanza de bueno en que estamos viviendo ¿no? en un momento permanente muy lindo este texto precioso sí a mí me gustó mucho bueno no sabía que tenías ascendientes en Ucrania ¿tienes familia ya todavía? no mi abuelo salió cuando la revolución rusa en 17 mi abuelo tenía 8 años y ellos se fueron los padres y él y su hermano se fueron a pie desde Kiev hasta Berlín y ese recorrido duró 9 meses y eran parados en Polonia por bastantes meses durante el invierno y cuando mi abuelo bueno ellos eran judíos y mi abuelo cuenta que a sus 9 años él decía para que hay un Dios si no nos está cuidando y que él cree que conscientemente en ese momento dejó de creer en Dios en cualquier Dios y bueno llegaron a Berlín y ellos hay una una digamos su papá tenía una hermana que se quedó mi abuelo regresó a Ucrania en el 64 con mi mamá y buscaron a la tía ya la tía no estaba consiguieron el apartamento pero bueno de ese lado de la familia ya no no se supo más pero se cree que no hubo descendencia si tal vez la guerra los dispersores es eso también que no es fácil hacer una vida ellos tienen pareja pero no tienen hijos todavía sino su perrita como tantos jóvenes hoy en día eso siempre ha sido conmovedor en esta guerra han salido los ucranianos con sus mascoticas porque de alguna manera no quieren perder el hogar pero pero si entonces acá lo que empieza uno puede imaginar este chico salió en 2009 como tantos jóvenes que utilizaban las becas de estudios en el exterior para poder migrar la idea era no regresar ay que bueno que está Francis me ha costado hoy entrar entonces y aquí tenemos una cotidianidad un antes tenían trabajo en sus ratos libres iban a conciertos a teatros a museos iban a bailar en locales latinos ahí la nostalgia de él estaría la salsa al merengue y la bachata construyeron su mundo tenían raíces se olvidaron de irse a China que era el otro plan y bueno entonces tenemos esta fuga tan impresionante que nos gustaría saber qué está haciendo de ellos o sea están en España se quedarán allí cómo se van a organizar de nuevo pero pero entonces es eso es el encuentro con lo inesperado que a mí me remitió a lo que padecimos en Bogotá con con el paro porque sentíamos que era una película que ya habíamos visto toda esta violencia estas manifestaciones este sentir que de pronto el país ya no es tan estable que este causa muchas cosas después de los sacrificios ya hechos entonces acá pues la familia de él ya se habrá fracturado porque se quedó en Venezuela la madre le dice que se devuelva que él no quiere y por otra parte la familia de ella también se va a fracturar y no se sabe tampoco que habrá sido de él ellos se alistaron en los grupos de defensa que que decidieron quedarse los más viejos en un pueblito donde ya no se sabe si hay seguridad o no la hay y bueno y pasan por todas estas cosas que hemos visto por televisión pero viviéndolas en carne viva o sea las colas para salir del país los carros parados en fin entonces felizmente ellos tienen también sus redes entonces es interesante que en cada sitio o en casi todos los sitios hay alguien que les da posadas donde pueden quedarse en la ciudad de Cherenvinsky ahí los esperaba una amiga de Catrina y después entonces consiguen también pues en España hay familia de él que tiene además la nacionalidad española o sea tiene sus redes pero aún así la angustia es gigante entonces es un poco eso ¿no? es cómo vivir la incertidumbre entonces no sé si quieren comentar algo más de este texto o de las propias experiencias sobre lo inesperado que nos ha tocado en la migración John ¿tú quieres decir algo? Sí gracias gracias maestra y sí mira que cuando leí este texto en particular pensaba mucho en 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 eso que acabas de decir de la incertidumbre en específico porque pues la crónica empieza así ¿no? como que nos despertamos hoy y nos dimos cuenta que estábamos en guerra ¿no? y como que o sea hablo hablo de esto porque bueno sé que no no es lo mismo ¿no? pero pero por ejemplo cuando 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 fue el tema del COVID ¿no? o sea fue algo así ¿no? como que un día estaba todo normal podríamos decir entre comillas ¿no? y de repente podríamos decir que que la estabilidad que uno ha configurado y que en este caso por ejemplo esta pareja tenía ¿no? se se derrumba de un día para otro y y pues eso es tremendamente angustiante ¿no? o sea ver como la vida que he construido hasta este momento y dentro de esa vida las cosas bonitas y ya creer que mi vida va a seguir ese rumbo digámoslo así se se quiebra ¿no? se quiebra y lo digo digamos que en Colombia también ha pasado y pasa ¿no? con el tema de las guerras internas ¿no? y lo digo y acaba de pasar con el paro armado exacto pensemos un poquito en eso que ha sido un horror la señora que me ayuda una vez a la semana me dice que en su pueblito en Córdoba nunca había habido problemas ni en tiempos de la violencia de narcotráfico y que bueno que ahora lo subo un señor conocido de ellos de su familia tenía una tiendita decidió abrir porque de eso come y lo mataron están demasiado impresionados con eso entonces cambió de un día para otro lo que era una vida tranquila mayores sobretaltos sí sí y a eso me quería referir digamos en mi caso particular también digamos yo vengo de una familia de migrantes sobre todo del conflicto armado interno ¿no? claro en donde no es lo mismo decir digamos ¿no? dentro de mis planes está irme del país o de la ciudad con unos planes ya establecidos ¿no? a estudiar a trabajar pero ya decidido con anterioridad ¿no? a que de un momento a otro lleguen y te digan bueno o se van o nos matamos y coger lo poquito que se tenga ¿no? que lo muestra también la crónica una que otra cosa las fotos ¿no? el poder de las fotos me pareció muy interesante ¿no? ¿qué puede tomar uno si me tengo que ir ya? las fotos ¿no? como el recuerdo ¿no? el instante atrapado ahí claro es tu historia es tu familia es tus aspectos todo eso ¿no? exacto y en esta crónica yo lo comparaba mucho con mi propia vida ¿no? y pensaba pues en el caso de mis padres de mis abuelos ¿no? que tuvieron que vivir una situación muy similar ¿no? o sea irse dejar todo atrás llegar a Bogotá a las famosas casas de inquilinatos ¿no? a las casas de vecindad que era lo mismo que se hablaba en la primera crónica ¿no? sí sí tal cual que es a donde se llega generalmente cuando cuando vienes sin recursos porque igual que estos chicos tenían algo de efectivo pero no se podía sacar plata no tenían como nada entonces llegar y empezar y empezar de cero ¿no? entonces en la crónica pues se ve que afortunadamente hay redes de apoyo ¿no? y están esas personas que que les ayudaron llegaron finalmente a España donde pues hay una doble nacionalidad ¿no? que les permite pues también sobrevivir ¿no? y eso por un lado y por otro quería complementar o sea añadir un poco lo que decía Natalia y es que realmente la crónica sí tiene un tono muy bueno y como que lo o sea digamos que esto que nos cuentan pasó del 24 de febrero al 27 ¿no? o sea fueron tres días tres días en que voltearon la vida completa completamente pero yo la leía y se tenía la sensación de que era más tiempo de que era más de tres días de que era toda una una odisea o sea yo lo sentí así cuando después leí ¿no? tres días y yo dije pues es increíble realmente la relatividad ¿no? de tiempo ¿no? tres días podrían ser se le podría ser muy poco para alguien que está en un concierto ¿no? pero puede ser mucho tiempo para alguien que está salvando su vida ¿no? tres días es es muy relativo y bueno nada eso quería comentar bien bueno ¿alguien quiere decir algo más? ah bueno entonces son crónicas que nos ponen a pensar en eso ¿no? cómo manejar lo incierto lo inesperado y creo que aquí tenemos también tres relatos seróticos entonces los tres protagonistas lograron pues superar las dificultades y creo que eso es bien valioso porque todas eran circunstancias muy difíciles y duras las cosas que nos ponen las cosas que nos ponen a la vez Gracias.